Las Fuerzas Armadas han creado un club de fuerzas giratorias para sus altos mandos. Los altos mandos que forman parte del ejército español tienen una salida después de abandonar las filas de las Fuerzas Armadas. Se trata de empresas armamentísticas en las que se retiran después de abandonar las tropas. La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, está buscando un nuevo acomodo para uno de los militares. Se trata de José Salón, quien actualmente se ha retirado del ejército y está esperando a que la ministra le consiga un cargo dentro de una empresa armamentística. Algo que viene sucediendo desde hace tiempo y no con la tropa o con los coroneles, sino solamente con los altos mandos. Esto es posible gracias a un vacío legal que existe en la ley que compone las Fuerzas Armadas. Es decir, hasta que no se cambie esta normativa, las puertas giratorias seguirán estando a la orden del día en las Fuerzas Armadas.